La Isla del Tesoro Grandes bucaneros Malos, salvajes y sin piedad Inhumanos son, no tienen corazón Fuertes, poderosos se unen por la gloria Por los piratas de esta historia El motín La primera vez que crucé el océano Fue una experiencia increíble Aprendí cientos de cosas nuevas en muy pocas semanas Me volví un marinero de verdad y trabajamos duro Era como si fuéramos familia Pero un día, supe la verdad sobre Long John Silver Lo escuché hablando con otros hombres Planeaban controlar el barco Eran piratas y traidores Long John mató al primer oficial Y planeaba un motín sangriento para quedarse con el tesoro Encontrar el tesoro no significaría nada si perdíamos nuestras vidas Tenía que hallar la forma de informar al capitán Smollett sobre el motín Pero el tiempo se agotaba y Silver siempre estaba cerca de mí Tierra a 30 grados a estribor Hemos llegado Dígame por favor qué es la isla que buscamos Ya necesito bajarme de este barco Si no tienes más cuidado terminarás nadando ahí Díganme que lo logramos Estoy listo para llegar a la costa Es una belleza Es una hermosa vista después de tan largo viaje Verás que no hay nada como una isla tropical No puedo esperar a llegar a donde vamos ¿Cuándo bajaremos? Estaría en la isla ahora si ella me dejara nadar Tendrás mucho tiempo para nadar y correr por la arena Y trepar árboles en busca de cocos que puedas comer ¿Buscar cocos? ¿Habla de la semilla de cocoa? ¿Qué pasa contigo? ¿Estás febrio? Ah, sí Bebí un poco de Ronnie Me siento algo mareado Nuestro Jimmy adquiere malos hábitos No es un buen ejemplo para estas lindas niñas No soy fácil de impresionar, señor Jim puede hacer lo que él quiera Marineros, celebremos con doble ración de ron Por nuestro viaje largo y tranquilo ¡Ah! ¡Doble ron! ¡Doble ron! ¡Ah! Vamos al almacén por el ron ¿Qué estás esperando? Ron de Lord Byron Llevaré esto al capitán Para la celebración Yo decido quién se lo lleva al capitán ¿Entendido? Sí, señor Pero ya tengo el ron, así que... Dame eso Esto es insubordinación Un marinero no cuestiona su autoridad Sin importar cuánto ron ingirió Te quedarás conmigo, Jim Enviaré a Jojo con el capitán ¡Jojo! ¡Jojo! Yo no iré con el capitán El capitán cree que no vales Pero yo pienso diferente Llévale esto ahora ¡No me decepciones! Todos continúen Esto es una celebración Pero aún tenemos mucho por hacer Recuérdenlo bien Acelera el paso, ebrio Eres más lento que la melaza No olviden que tienen trabajo por hacer ¡Ya era hora, niño! Aquí morimos de sed Por un minuto creí que te quedarías con todo el ron Yo no bebo este veneno No le crean Oí que le dijo a Long John que ama Más al ron de lo que ama a su mamá Debe pensar que es demasiado bueno para beber Con rufianes como nosotros Rechazar una bebida de tus amigos Es una forma segura de hacer enemigos Así que mejor bebe ¿Qué crees que estás haciendo? Dejen al niño en paz Dejen de incitarlo Si este niño toma una bota más de rol Su estómago estallará Y se pondrá verde Ya que Silver no observaba Cada movimiento mío Podía advertir al Capitán Smollett Sobre los piratas Fuera de aquí, esclavo Brindemos por la isla y el tesoro que nos espera ¡Salud! ¿Qué? Capitán, debo hablarle inmediatamente ¿Qué estás haciendo, Jim? Hawkins, si esto es una broma Serás castigado Capitán, no tuve otra opción Debo decirles algo ahora Se trata de Long John Silver Es un pirata y planea un motín Debiste decirme, Jim Pude reportarlo al Capitán Guarda silencio Veo que no confías en mí Dije silencio, Jim Dime lo que sabes Estaba Long John con otros dos hombres Dijeron que son piratas Lo juro por mi alma Capturarán el barco e irán por el tesoro Son acusaciones muy serias, Hawkins ¿Estás seguro que escuchaste bien? Capitán, puede confiar en Jim Soy un idiota Ese silver se burló de mí No puedo creerlo Este esclavo debe estar involucrado ¿Qué? Yo no Quieto ¿Tú qué opinas, Jim? Jojo es mi amigo Y si piensa acusarlo Entonces me acusará a mí también Eres joven e ingenuo, Jim Lo pondré en la mazmorra No confío en él Y tampoco ustedes deberían Siempre confiaré en Jojo Si este motín es real No podemos confiar en nadie Incluso los hombres que elegí Podrían ser parte del plan ¿Y qué hacemos ahora? Nuestra única ventaja es la sorpresa Afortunadamente los traidores no saben que los descubrimos Esos son los planes ¿Cuándo tomaremos el barco? Yo les diré cuando sea el momento apropiado Por ahora, actúen como si nada pasara y cierren la boca He observado a los piratas y lo que el chico dice es cierto Se preparan para atacarme y tomar el barco en cualquier minuto Creo que tengo un plan Vaya con el contrato de la repartición del tesoro ¿Un acuerdo con piratas? Usted los distraerá mientras preparo dos botes Para que escapemos a la isla, lejos de esos piratas ¿Dejaremos el barco atrás? Son demasiados Debemos encontrar una mejor posición Estamos en sus buenas manos, capitán Hombres, es hora de hablar abiertamente Navegamos a esta isla para buscar y recuperar un tesoro de piratas Mi lord firmó un contrato Y todos tendrán su parte justa Lo que hallemos en esta isla será compartido bajo la justa ley de su majestad Tiene razón, no habrá confusiones al respecto El que quiera puede adelantarse Pueden ir a tierra y divertirse cuanto quieran Esto es perfecto Algunos de ustedes permanezcan en el barco para vigilarlo Y yo iré a la costa con todos los demás Mientras esté ahí, los invitaré a unirse al lado correcto Al lado de los piratas ¿Cuándo destituiremos al capitán? A medianoche Caballeros, un momento, por favor El acuerdo está escrito y listo para que lo firmen Mi lord, será un gran honor ¿Tienes noticias de Arrow? No, pero de acuerdo a mis cálculos, ya deberían estar en la isla Si no han llegado a la isla, entonces Silver está cortando la garganta del capitán mientras hablamos Pero si su motín falla, creo que ese hombre de la nobleza será útil en el futuro ¡Arboles! ¡Vuela, perico! Llénate de comida y disfruta a tus amigos Yo tengo trabajo que hacer ¡Llegaron! Ese mapa muestra un viejo fuerte en la isla ¿Cree que podamos defendernos desde ahí? Hmm, veamos Más vale revisar Todos los botes están cargados de comida y armamento Hawkins, ve por tus amigas ¿Y Jojo? Debes saber que no puedes confiar en el esclavo Está involucrado con los piratas en este nefasto complot ¡Jojo no tiene nada que ver con los piratas! Haz lo que digo y ve por las niñas Planeamos un picnic, Jim ¿Nos acompañarás en la isla? Tratamos de convencer a Jojo de que venga con nosotras No tengo humor de picnic y Jim sabe por qué Sabes que podías confiarme el secreto y hubiera hecho lo correcto por ti Sé que podía, pero ya debemos superarlo, ¿sí? ¿De qué secreto está hablando Jojo? No puedo decírselos Silver y los otros son piratas y... Y Jojo es el esclavo que no merece secretos No te sientas tan mal, Jojo Aparentemente a mí tampoco me confía los secretos Si Long John es un pirata No cabe duda de lo que hará con nosotros, ¿cierto, Jim? Nos dirigimos a un viejo fuerte en la isla Bien, pero debes decirnos todo en el camino ¿Sí? No quiero que me trates como una niña chiquita ¿Entiendes? Yo tampoco soy chiquita Yo no iré Tú no confías en mí Y el capitán cree que está bien tratarme como perro Silver me trata mejor Pero Jojo, entiende que él es un pirata traidor Si lo sigues, vas a terminar en la orca Terminaré encadenado para Baldwin si voy con Smollett Quiero ser libre, Jim Sin importar cuánto tiempo deba esperar Y si muero tratando, entonces envíen mi cuerpo al mar Es hora de platicar, amigos ¿Y Jojo? No Olvídalo, Hawkins Es mucho mejor así Voy a obedecer sus órdenes, capitán Como subordinado y por mi honor Pero se equivoca respecto a Jojo Continuemos Perdón por lo que voy a hacer Pero debo ver por mi bienestar ¡Oigan! ¡Están escapando! ¡Vengan rápido si quieren verlos! Dos botes con el capitán y apoyo ¿Qué es esto, niño? Estoy con Long John Estoy de su lado, chicos Me alegra contar contigo ¡Nos encargaremos! Olviden sus vidas como sirvientes Únanse a mí y serán libres y ricos Con un increíble tesoro Si nos unimos a ti, nos colgarán por el cuello De ninguna forma dejaré que por ti me lleven camino a la horca Entonces vete, pero recomiendo que seas más veloz que la bala de mi pistola ¡Vámonos de aquí! ¡Corran! ¡Corran! Los que están conmigo ¡Vuelvan a la playa! ¡Fuego! ¡Guarde sus balas para después! ¡Los piratas están lejos! ¡Vámonos! ¡Resista, niñas! ¡Esto no es precisamente un carrusel! Puedes hacerlo Eres un estandon, ¿cierto? ¿Qué demonios está pasando en el mar? Todos esos cañones no estaban en el plan Fuimos traicionados Por los que están a bordo Trabajando con el capitán Smoled y los otros descubrieron su plan y escaparon Planean un contraataque ¡Ahora el esclavo está con nosotros! Estoy con quien me trata como un hombre y no como un perro Muy bien Eres más listo que todos ellos Ahora dime, ¿qué tienen preparado para nosotros esos idiotas? Debe prometerme que mantendrá a Jimmy y a las chicas a salvo Tienes mi palabra No les haremos daño Hay un fuerte abandonado en algún lugar y planean quedarse ahí Ese fuerte será su tumba Para los otros, claro No para los niños Long John respeta a sus amigos Ahí está Ron de Lord Byron Tomo este fuerte nombre de su majestad y lo defenderemos con nuestras vidas Para mantener nuestra seguridad debemos colocar todas nuestras armas en posición ¿Crees que Jojo se unió a los piratas? Espero que no, pero pudo haberlo hecho solo para salvarse, sí Es exactamente lo que están diciendo sobre Jojo No dispare capitán, no dispare Somos Red Rock Choice Mataron a todos los que no se unieron Escapamos, vimos la bandera y supimos que tomaron el fuerte ¿Lo siguieron? No, cuando oyeron el cañón corrieron a la playa para ver qué sucedía Pero sé que volverán Recuerde no lastimar a Jimmy y a las niñas, me dio su palabra, Silver Claro, niño No me distraigas Escucha y aprende Capitán Smollett Hablemos Propongo un trato Nuestras armas están listas para matarte Espero que no sea una trampa No es trampa, capitán ¿Lo ves, Jim? El esclavo estuvo con los piratas todo el tiempo No lo estaba antes de hoy Estoy seguro Se unió a ellos porque usted lo trató como perro Buen trabajo, Jim La información que le diste a Jojo nos trajo justo aquí Eres un mentiroso, sabes que no tuve nada que ver Creí que eras mi amigo y confié en ti Suficiente, yo decido quién habla y quién no Aclara tu punto, Silver ¿Estás dispuesto a rendirte? Si es así, pediré clemencia cuando volvamos a casa Es muy gracioso, capitán Pero no estoy de humor para bromas Deme el mapa Y todo estará arreglado Oh, claro Confiar en un pirata Mi palabra es lo único que recibirán Denme el mapa O los mataré a todos ¿Prometiste que no a Jim y a las niñas? Lo siento, Jim Parece que Silver tiene un nuevo amigo Yo no arruino mi vida por amigos ¿Están de mi lado o no? ¡Eres un monstruo! ¡No puedes confiar en él ni un segundo, Jojo! Tal vez no Pero al menos estoy seguro de que no me encadenará No puedo confiar en el capitán Smollett Si elijo morir por Silver, al menos moriré libre Y puedo vivir con eso ¡Qué lindo discurso, niño! ¡Muy conmovedor! Los esclavos y los piratas siempre acaban encadenados o muertos ¡Nunca obtendrán el mapa! ¡Terminé de hablar con ustedes! Si no están dispuestos a cooperar conmigo Temo que ninguno de ustedes vivirá para ver el mañana Perdonarás a Jim y a las niñas, ¿cierto, Long John? ¿Verdad? ¡Hombres a posición! ¡Todos tomen un arma y prepárense para disparar! ¡Se acercan, señor! ¡Por el sur! ¡Prepárense a disparar! ¡Dispare! ¡Ahora! ¡Es hora de enfrentarlos cara a cara! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! 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 ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Sí, pero la batalla aún no termina! ¡Debemos seguir haciendo nuestra parte! ¡Ah! 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 ¡Ahora, al fuerte! ¡Retirado! ¡Retirado! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Les enseñamos a pelear a esas abandijas! ¡Sí, sí! Este no es un juego, Lin. ¡No cometan errores! ¡Regresarán! Está herido, Capitán. Es solo un rasguño. ¿Podemos ayudar a Redroot? Esto no está bien. Los piratas están reorganizándose. ¡Seguro volverán! ¿Puedo decirte lo que sigo pensando? Tenemos que ayudar a Jojo. Iremos con él esta noche. ¡Puedo ver la isla! ¡Preparen el bote de aterrizaje! ¿Con qué yéndose en medio de la noche? ¡Huracán! ¡Aquí estoy! ¡Estoy listo para tus órdenes! ¡No estás listo para vengarte! Pero hay piratas en tu isla, transgrediéndola y profanándola. ¡Debemos ponerle fin de una vez por todas! Solo buscas al hombre que te disparó en el corazón. Sé que esto no tiene nada que ver con mi plan. ¡Vengarme de Silver no es más que una contribución a tu plan! ¿En qué me ayudaría eso? ¡Cuando mate a Silver salvaré vidas de nobles ingleses! ¡Toda Bretaña estará comiendo de mi mano! ¡Despierten! ¡Vengan! ¡Golpearé a Silver en la nariz! ¡Ahora no! ¡Debemos tener cuidado! ¡Vamos a continuar! ¡Síganme! Los habríamos matado si no hubieran llegado los caníbales. ¡Se comieron a toda la tripulación! ¡Qué capitán tan estúpido! ¡Todo capitán merece ser devorado por animales salvajes! ¡Abajo los capitanes! ¡Dámela! El capitán Joshua Flint definitivamente era el peor. Yo lo habría matado si Long John Silver no lo hubiera hecho antes. Flint era pura maldad. Seguro habrían matado a su madre si él no... ¡Ahora, capitán! Siempre hablaste demasiado, Israel. Retrocede o morirás. ¿Conoces a ese idiota, Israel? Ya lo había visto y no me gusta cómo luce ahora. ¡Ahora, veamos cómo luce con una bala! Ya que dijiste que me habrías matado si Silver no lo hubiera hecho, es tu oportunidad. Escucha, extraño. Yo no hablaba de ti. Ni siquiera sé quién eres. Hablas demasiado, pero no eres más que una medusa sin voluntad. ¡Hablaba del capitán Joshua Flint! ¡Mira! Y muere. ¡No! ¡El capitán Flint murió! ¡No sé quién seas ni qué truco sea este! ¡Ni! Es verdad que Silver me disparó al corazón, pero en la muerte soy más fuerte que en la vida. ¿En la muerte? ¡No! 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 Tendrás que hacer lo mejor que eso para poder cortarme en pedazos. ¡Ningún hombre sobreviviría a una herida así! ¡Debe ser cierto! ¡Eres el capitán Flint que volvió como fantasma! ¡Pero no te estoy cazando, Israel! ¡Te mataré! ¡Prepárate para morir! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!